La incorporación de Peña se recupera con René Flores, Vineros entregando para Valderrey, pelota filtrada para que pique Francisco Carabalí, salió Lama, llegó Carabalí... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Vaya madre, ese lindo empatista! Este marcado con la 22 de Mineros, que sale jugando rápido con Francisco Carabalí, que bien Carabalí para pasar y seguir cruzar la mitad de la cancha, entregando para Gabriel Vargas, ese habilidoso Vargas, atención con Vargas, viene el centro cargado... ¡Recontra golazo! El conjunto de Mineros, metieron la pelota filtrada para que pique la salida... ¡Gol! El popular Pachito, con los molochos, disfrutando el partido... Nos dice que Dani Hernández y Carabalí son primos... ¿No es cierto, eh? Un dato que nos apuntan... ¡Ahí está el disparo al arco! ¡Gol! 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 ¡Carabalí, Carabalí, Carabalí, Carabalí! ¡Gol! 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 Ante el merideño, Adrián Rodríguez es el arquero del ala... ¡Gol! ¡Cobrará Francisco Carabalí, autoriza de Mijar! ¡Carrera corta! ¡Gol! 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 Haz lo hirnde a Rei! ¡Va el conjunto de Mineras con ejército Carabalí, ataca a Carabalí, le pega bajo... Kerкой, Kerquita, la pilota... Eduardo, ¡Sí, el arquero! De nuestra etiqueta, de Liga. Fuguesportevs, Venezuela escuchan bien, el centro de puño, Wilber Hernández, el gobro de Carabalí disparo al arco... Entro pasado para Bryant... La pelota será para Carabalí... Pinta bien... Carabalí en cara y pasa le pega´ el arco, desviado por loz afuera. Allí va Ruiz con el servicio El primer palo, el taco Viene sacando en el fondo Es pelota larga para que corra el cocer también Pasó Carabalí, atención que va Brian Metió el cortico para Carabalí La pelota le pegó de atrás, le pegó El arquero libre A Dani Hernández, pasó Francisco Carabalí Le entregó la pelota a Carabalí En el área, viene en centro Carabalí Y no era La Liga Fútbol Deportes Ahí está Patricia Altar Atención, va Minero, se metió en el área ¡Llega el playo! De Países Bajos Sí, qué bien Cuidado con esta pelota en el área La salida de Adrián Ahora Vispija Y Indy con Carabalí Carabalí Autopase a toda velocidad Qué bien pasó Carabalí Y viene en centro buscando al jugador Vargas, está Vargas para despilar Tachibone Cuidado acá Cuidado acá Acabachado en el fondo Va entregando para Flores René que tiene que meter en el centro Ahí está el centro de René Saltó Carabalí arriba El disparo llegó Vargas Vargas Y ya está ¡Llega el tiempo! Atención que va el balón Dentro de Vargas Peligro Tiro alto Derribir a las alturas Los guantes de Pérez Cuidado que no acaba el peligro Intenta salir jugando El conjunto de Mineros Carabalí que va a trazo largo Tiene cancha para correr Cancha libre para Carabalí Se va reflejando el conjunto del UCB Va Carabalí Le pegó de pierre a la derecha La pelota quedó rifada No cierra Andri Vera El toque para el maestrico César González Quiere pasarse La robó Francisco Carabalí Se viene la toaca de Mineros Atención Carabalí Y a través de Númeral Venezuela Escobe Trata con nosotros Ojo que ataca Monaga Francisco Carabalí Perfila para la derecha Cruza el remate Sari seguir Cruza la mitad de la cancha Entregando para acá Puls a la mitad de laстранza 했던 At가 Crip Sari At Sari Sari Gracias.